Y mucha atención que la policía capturó esta madrugada a cuatro mujeres que hurtaban a hombres en estado de embriaguez. También extorsionaban a trabajadoras sexuales. Eduard Pinilla con todos los detalles, adelante. Hola compañero, buenas tardes. Pues fueron cuatro las mujeres capturadas en las últimas horas por la policía. A estas personas se les acusa de integrar una banda dedicada al hurto de hombres en estado de embriaguez. Según la policía, estas cuatro mujeres en edades entre los 22 a 35 años se aprovechaban de hombres que estaban en estado de embriaguez. Llegaban hasta ellos y a través de insinuaciones les sugerían que los acompañaran donde posteriormente les hurtaban sus pertenencias. Venían azotando una zona de establecimientos de rumba quienes perfilaban a las personas que salían de estos en estado de embriaguez ofreciendo servicios sexuales. Y a través de la modalidad de cosquilleo les extraían todas sus pertenencias. A Ginger, La Pocha, La Costeña y a Wendy, la policía les llegó en las últimas horas en un local comercial donde se encontraban y las capturó. Es así como logramos iniciar un proceso investigativo junto con la fiscalía que nos permitió recaudar todos los elementos suficientes para poder demostrar esta responsabilidad. Se calcula que durante el último mes habrían cometido por lo menos cinco hurtos. De esta manera habrían obtenido ganancias de siete millones de pesos. También las autoridades confirmaron que estas cuatro mujeres venían extorsionando a trabajadoras sexuales del sector de la Concordia a quienes exigían entre 30 y 50 mil pesos semanales para dejarlas trabajar allí. De la misma manera estas mujeres venían exigiendo unas cuotas extorsivas a quienes ofrecían estos servicios por zonas de establecimiento del enocinio. Y es así como también recaudamos todo el acervo probatorio para poder sustentar, fundamentar los pliegos que se imputarán. A estas mujeres la fiscalía les investiga por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión. Estas mujeres serán presentadas en las próximas horas ante un juez con función de control de garantías para que les defina su situación judicial. Información que tenemos a esta hora, regresamos con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes.